Hola, bienvenidos a mi canal Lidia Monagua. El día de hoy, bueno, pues les traigo lo que es un unboxing de este video grabadora que es audio grabadora, perdón, de Tascam DR-05 versión 2. Y bueno, yo la compré en una aplicación que tengo aquí en mi teléfono. A mí me ha gustado mucho comprar a productos. Bueno, mi esposo compra aquí muy frecuentemente. Pero bueno, yo la compré aquí y me costó muy barata en $79. $79 oscilaban entre los $100, $130, entonces $79 para mí fue súper barato. Y más porque yo tengo un blog donde subo podcasts, audios. Y bueno, a mí me sirve mucho y cumple con mis necesidades y mis expectativas. Así que después de haber muchos reviews en YouTube y algunos otros comentarios en otros blogs, pues me decidí a comprar esta, ¿ok? Entonces, viene en esta caja. Viene muy bien protegido. De hecho, yo lo compré, te lo mandan por UPS. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, si se fijan aquí ya no hay nada. Trae el manual, que ese casi nunca lo lee uno, pero trae aquí. Es muy importante de vez en cuando leerlo. Yo a veces lo leo, no siempre. Cuenta con un cable de USB. Aquí tenemos el aparato. Es... pues realmente está un poquito grande, pero a mí la verdad me parece genial. Aquí tiene su entrada, que estos son sus dos micrófonos. El derecho y el izquierdo. Oh, perdón. Derecho e izquierdo. ¿Ok? Yo no lo compré con otros accesorios. A mí me pareció genial así. Y bueno, realmente para lo que necesito es más que suficiente. En la parte de aquí tiene la entrada y salida, mantener y la entrada y salida de los audífonos. En la parte de atrás tiene la bocina y aquí para colocarse en un tripié, si es que lo tienen y deciden tenerlo. Esta parte de aquí son unos chuponcitos para el momento que ustedes quieran grabar, lo puedan dejar así y no tiene contacto total con lo que es la superficie del aparato. En este lado tiene lo que es el USB. Este ya viene incluido. Aquí está. La ranura. Ya viene con una micro SD de 4 gigas. Igual si ustedes deciden, pues le compran otra, pero esta ya viene incluida. ¿Ok? Es un chuponcito aquí, súper bien. Y este es para bajar los audios. Aquí está. Aquí está. Y se conecta a la computadora. ¿Ok? Tiene aquí su pantalla. Donde va a mostrar cuando está grabando el modelo. Aquí lo que es para encender. Aquí para grabar. Y los controles. A mí me parece, en lo personal, muy sencillo. Es un aparato que realmente no debe de ser muy complicado. Aparte porque lo más importante para estos aparatos tiene que ser el audio que se esté grabando. ¿Ok? Aquí vienen las pilas. ¿Ok? Son alcalinas. Igual pueden comprar de otras, recargables. Bueno, estas son las que siempre vienen. Duran muy poquito, ¿verdad? Y vamos a abrir. Es fácil. Es fácil. Yo encontré este producto, este video audio grabadora, muy barata por el color. En realidad es un color como café, bronce. Pero el color negro viene siendo más caro. ¿Ok? Pero, bueno, no importa. En realidad no me interesa mucho el color. Entonces vamos a prender. Aquí viene el lenguaje. Inglés. Chino, yo creo. Pero nosotros lo vamos a querer en inglés. Vamos a ponerle la fecha. Bueno, lo voy a cambiar después. No importa tanto la fecha. Aquí, bueno, pues no tenemos ningún audio. Ese es el volumen. Y, pues, vamos a ver qué tal funciona. Bueno, este ya es el audio con nuestro Tascam. Y, bueno, aquí más o menos les voy a dar una breve descripción de lo que es el aparato para que ustedes vayan escuchando el audio. Aquí tenemos lo que es nuestra microSD. Donde vamos a agregarlo. Tiene 4 gigas o gigapides. Ustedes pueden agregar más capacidad, más almacenaje con otra memoria. También quiero mencionarles que tiene el USB. Este solamente es para descargar los archivos. Los archivos ustedes los van a elegir. El tipo de archivo, tanto MP3, WAV, MIDI, todo el tipo de archivos que quieran ustedes grabar. Creo que MIDI solamente es para los sonidos. Pero, bueno, para el audio en sí, de voz, también tiene opciones. Tiene dos micrófonos, tanto del lado derecho y del lado izquierdo. Esto nos permite que tenga más nitidez lo que es nuestro audio. Tiene la salida que es para el audio o, mejor dicho, para que ustedes puedan escuchar lo que se está grabando. Acabe de mencionar que cuando ustedes estén grabando y ponen los audífonos, es posible que se escuche más fuerte de lo que se está grabando. Así que más o menos tienen que ustedes mantener o mejor poner los settings o las propiedades de lo que viene siendo la audiograbadora a sus necesidades. En la pantalla indica todos los botones y la pantalla también nos va a indicar en los botones de arriba si se está grabando o solamente es para estar entre pausa y pausa. Entonces vamos a ver más o menos aquí en la pantalla las especificaciones. Tiene lo que es el botón de menú, el botón Quick, que es para acceso rápido a los audios y así los puedan ustedes escuchar. Tiene el PB Cont y el Mark, el marcador. También tiene los botones de más y menos que es para el audio, tanto al volumen, mejor dicho, subirlo, bajarlo, o también para seleccionar todas las especificaciones que ustedes quieran elegir dentro de las propiedades de cada uno de los audios. o cómo quieren dejar su audio o especificar en el aparato cómo quieren que se grabe el audio. También está en el botón de Play, Forward and Backward, que es para que ustedes vayan indicando qué audio y también para seleccionar dentro del menú. El botón para grabar, ese te tiene que marcar. Es muy importante que al momento de grabar tú pongas el botón Grabar y este te va a indicar en la lucecita que viene en la parte de arriba donde dice Rec y es donde te va a indicar que estás grabando. Después está lo que es el Home, que es donde te va a mandar las especificaciones de la primera pantalla del audio. En el botón de Quick, tanto puedes escuchar el audio como en su momento puedes también borrarlo. También puedes poner los speakers, que es la bocina que se encuentra en la parte de atrás del aparato. Esta no tiene una muy buena resolución o mejor dicho, no tiene una nitidez en específico, ya que es una bocina súper básica. Pero al momento de grabar y escuchar tu audio, tanto con los audífonos o en la línea de salida, que son los audífonos, o al momento de bajarlo para tu podcast o tu video, pues va a ser diferente el audio y de verdad que tiene muy buena calidad. No una excelente calidad, pero sí es muy buena calidad para lo que necesitas. Y bueno, este es el audio que estoy grabando con la grabadora. Y pues bueno, a mí en lo personal me parece muy bien. Aparte que si tienes un editor de audio, pues ya podrás quitar lo que viene siendo el ruido. Y pues ya, eso es una ventaja muy grande. Entonces, como les decía, tiene sus botones para especificar y el apagado. Bueno, en ese momento ustedes deciden cómo utilizar su audio grabadora. Yo les recomiendo que sí lean un poco lo básico en el manual, porque sí, está totalmente desconfigurado lo que es la audio grabadora. Para que ustedes vayan configurándolo a sus necesidades. Tanto tipo de audio como volumen del audio, etcétera, etcétera. Todas las especificaciones de cómo quieren su audio. Así que, sin más, espero que les haya gustado este unboxing. Y bueno, una pequeña explicación de este aparato o dispositivo. Que a mí en lo personal me ha servido bastante. Ya he grabado varias cosas. Este video lo estoy grabando o este audio lo estoy grabando. O después de que ya lo utilicé. Así que, sin más, agradezco muchísimo a todos. Y espero que les sirva el review o la unboxing que estoy presentando para ustedes. Y nos vemos o nos escuchamos tanto en mi podcast, en mi blog. O también aquí en el canal de Lidia Monagua. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.